Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Roberto Carlos que el día de hoy saliría en iconos de NSVC para craftearlo tengo varios puntos a destacar de este Roberto Carlos voy a traer la review gente de los 3 iconos que salieron, voy a traérselas gradualmente se las voy a ir subiendo el día de hoy, el día de hoy quedan todas voy a subir las 3, los 3 iconos gente los probé en este equipo que ven aquí por ahí hubo un par de cambios por ahí para FUT Champions, los probé en FUT Champions los 3 pero no se los muestro aquí para mostrárselos mañana en el video del equipo, de los cambios del equipo pero ya se podrán dar una idea por ahí lo poco que pudo haber cambiado el equipo, aunque si hubo cambios los digo decir de una vez que me sorprendieron los 3 bastante también antes quiero decir algo, quiero decir que si es la primera vez que ves uno de mis videos dejes, bueno dejes tu suscripción para que apoyarías muchísimo a esta comunidad que ya llevamos tiempo tratando de ayudar a los demás y también si ves mis videos deja tu like que eso ayuda muchísimo a que se expanda más la comunidad y pues muchas gracias por eso a la gente que deja su like y ve los videos siempre y pues vamos ahora si con la review a comenzar vamos a primero analizar la carta como tal encontramos a este señor Roberto Carlos que su precio ronda el millón 100 mil en el mercado en Xbox y el millón 300 mil en Play ojito pero el SBC vale millón 100 mil en ambas consolas te los podrías sacar más barato si lo haces con las mejoras, claro no te voy a decir que no te puede salir por 700 mil, 600 mil no, vamos a suponer pero en ese tema yo ya no me quiero meter tanto me quiero meter en el tema de si por el precio que tiene el mercado vale la pena y ya ustedes deciden si el SBC se lo hacen o no si depende de cuánto les va a salir el SBC al final igual les voy a decir mi opinión acerca del SBC pero quiero empezar como hablando la review acerca del precio de mercado a la altura 1.68 eso puede aparentar que es una contra sobre todo para los laterales se suelen usar laterales muy largos pero realmente no lo es, ya se los digo elevado, elevado, muy bien para un lateral, perfecto lateral zurdo por banda izquierda, muy bien 3 de skills, bueno tal vez preferíamos 4 pero está bien 2 de pie débil, aparentemente también está mal pero ya vamos a hablar un poco más adelante de eso en las stats destaca su ritmo que es de 93 de aceleración y 91 de sprint su fuerza de tiro obviamente destaca mucho que es de 97 aunque el posicionamiento de ataque sea de 70 y remate de 76 es muy buen tiro para un lateral porque realmente pocas veces va a estar con un lateral en una circunstancia que requieras mucho posicionamiento, mucho remate sobre todo lo que requiere son tiros largos y que esto es lo que tiene este Roberto Carlos y potencia de tiro, el pase destaca ese 97 de efecto, 97 de presión de tiro libre 84 de pase corto y 81 de pase largo, o sea perfecto en esos aspectos lo encontramos en el regate, una agilidad baja junto con el regate que son bajos porque son de 79 y 76 aparentemente bajos y una compostura de 80 que aparentemente es baja ya vamos a hablar un poco más adelante de eso en el game si se nota o no reacciones de 91 bastante altas, balance de 87 y control de balón de 86 en defensa destaca sus barrigas de 88, entradas de 86 y percepción defensiva de 84 intercepciones ojo de 93, o sea que en defensa es brutalmente equilibrado prácticamente solo el cabeceo es bajo pero pues es un jugador que mide unos 69 así que no podemos pedir mucho cabeceo el físico es de 86 destacando su energía de 94, todo el partido te va a aguantar y pues posiblemente su agresividad de 86, la fuerza puede ser también un poco baja aparentemente pero ya hablaremos de eso, 83 de fuerza en rasgos del jugador tenemos saque largo, tiro libre potente y tiro largo tres rasgos que no influyen mucho en el juego pero si para ciertas circunstancias se puede notar así que antes de ir a los clips y mostrarles más mi opinión in game del jugador les voy a decir qué estilos de química les recomiendo les recomiendo para mí un estilo de química que es el que me parece que yo le pondría que sea ancla para subirle un poco más el ritmo, un poco más la fuerza, el salto y las tasas defensivas para que quede más bestia defensiva todavía aunque para nada es malo defendiendo ya van a ver pero yo recomendaría usar ancla o tal vez si ustedes no requieren mejorar su defensa y quieren que sea aún más ofensivo le pondría motor, uno de esos dos le pondría yo, ancla motor yo sobre todo recomendaría ancla para lo que lo probé, lo probé sin estilo de química para poderles decir que creo que yo le pondría ancla se lo pondría sobre todo por el tema más que nada del ritmo que se lo dejaría casi a 99 y el tema del físico que le suele tener un poco físico en defensa ya veremos que no se necesita entonces vamos a los clips y hablaremos un poco más de él bueno gente comenzamos con este Roberto Carlos aquí estarán viendo los clips realmente me sorprendió este Roberto Carlos de una vez les digo gente es un tren es un tren en la banda izquierda tiene algo que muchos jugadores no tienen que hay muchos jugadores que tienen stats brutales pueden incluso que tengan stats mejores que él pero el tipo de cuerpo que tienen y su jugador en sí en el juego es genérico o son tipos de cuerpo que muchos jugadores tienen lo que tiene este tipo de jugador como tipo Roberto Carlos Cristiano Ronaldo, Neymar, Paul que son tan buenos es porque tienen un body type único y eso tiene Roberto Carlos al ser icono tiene un body type único que lo hace realmente espectacular ustedes están viendo las jugadas defendiendo es una bestia brutal gente es muy difícil que lo pasen realmente el físico es su stat más baja que es de 81 ojo que la peor stat que tiene es de 81 pero realmente en game se nota muy fuerte gente y muy toro o sea se nota realmente muy toro puedes ir al choque con los extremos rivales que la vas a ganar puedes ir de frente y la va a ganar siempre también puede ser que la gane por sus stats defensivos que eso le ayuda bastante pero ya les digo yo que defendiendo me parece un tren absoluto intercepta muchos balones hace recorridos muy buenos ya les digo yo que físicamente es espectacular luego aparte sumamos a eso es yo diría que de los laterales tal vez Davis el road to the final sea un poco mejor atacando pero quitando ese Davis es el segundo o tercer mejor tal vez también detrás de Teo Hernández headliner segundo o tercer lateral izquierdo mejor atacando de todo el juego es muy bueno atacando los trámites los clips ahí tiene un pase casi perfecto es muy preciso el pase porque el efecto le ayuda mucho que el pase siempre vaya muy bien entre líneas puedes tirar pases entre líneas y como tiene tanto efecto el pase es muy difícil que te lo intercepten es un jugador que realmente una contra clara no se la puedo encontrar tanto como tal porque tiene números tan buenos y no me refiero a números tan buenos en la carta sino o sea un rendimiento tan bueno en game que es difícil hablar de contras de él seguramente la más notoria es el precio que es muy elevado para un lateral izquierdo no digo que no lo valga este Roberto Carlos porque como ven los clips es una carta muy buena sino que el precio es muy elevado para gastarlo en un lateral izquierdo pero de una vez les digo yo que en game se nota una bestia total es bueno haciendo todo gente es que no hay un punto débil este Roberto Carlos defendiendo es brutal atacando es muy bueno da pases súper precisos tiene una ventaja que mucho lateral no tiene que yo me gustó que al ser no ser tan alto hay muchas jugadas comprometidas en las que te están marcando o tiene presión el rival y con este Roberto Carlos al tener tan buen pase y no ser tan alto que le da ese plus de tener un buen regate y game se nota la verdad muy buen regate no al nivel de Messi 20-20 pero para hacer defensa tiene muy buen regate se puede salir de jugadas de compromiso muy fácil dando pases para desahogar el balón dando salida al juego tiene muchas ventajas este Roberto Carlos en general me parece que es el mejor lateral izquierdo de todo el juego se los digo en serio es mucho mejor que Mendy para los que usan a Mendy es mejor que Mendy honestamente bastante mejor es mejor que Davies Roto de Final también porque es mucho mejor defendiendo que Davies es el más completo eso sí se los puedo asegurar es el más completo de todos seguramente tal vez el lateral Totti que salga que seguramente sea Davies pueda competirle ya a este Roberto Carlos en mejor forma pero realmente ahorita yo no veo una competencia clara y yo creo que no va a haber otra competencia a Roberto Carlos esta es una carta que si se la hacen o si la tienen en todo el juego no van a ocupar otra lateral izquierda podrán salir lateral izquierda como el año pasado que salió un Mendy sumergido eso al final del juego que están súper chetados pero realmente este Roberto Carlos Prime les va a seguir dando el nivel para jugar contra cualquier jugador ya que vaya a salir porque realmente es demasiado bueno o sea pero demasiado bueno puede que se oiga que está exagerando pero es demasiado bueno y en game se siente vamos a las calificaciones para explicarme un poco más y para terminar este review bueno gente estamos aquí en el apartado de las calificaciones como les mencionaba desventajas realmente no tiene si es una carta muy buena creo que de los SBCs que han salido de iconos es prácticamente el mejor el precio será su única desventaja y las alternativas que hay que decirlo también yo digo que esta carta en todo el juego no va a ocupar otra porque en las laterales no es una posición que sea tan exigente que se exija tanto en el juego entonces este Roberto Carlos al ser tan bueno pero tan bueno gente ya en todo el juego no vas a ocupar otra carta pero eso mismo aplica para estos momentos en los que puedes usar un Mendy que te vale 30 mil monedas y te va a rendir brutal así que ese es un problema que tiene Roberto Carlos el precio lo probé también de pivote defensivo para los que estén interesados en un doble pivote con 4, 2, 3, 1 decirles que si va bastante bien también el mediocentro pero yo encuentro que para el mediocentro si requiere un jugador que tenga mínimo 4 de pie débil o 4 de skills una de las dos porque para mi juego en lo personal me siento más cómodo jugando con ese tipo de jugadores en el mediocentro si a ustedes no les importa eso realmente les va a ir perfecto es muy buena carta también para el mediocentro el pie débil aunque tenga 2 yo lo noté como 3 porque con la derecha aún así da muy buenos pases y pases de compromiso muchas veces lo da bastante bien con presión da muy buenos pases skills pues si tiene 3 evidentemente links obviamente es una carta perfecta para darle el link en una 4-5-1 a Neymar que es una carta de las mejores cartas de juegos de Neymar sus alternativas su principal pues desventaja como lo mencionaba es el precio combinado con esas alternativas que hay como ese Mendy que pues por 30.000 menas y es un lateral que te va a cumplir no te va a destacar tanto como este Roberto Carlos pero te va a cumplir obviamente Roberto Carlos es mucho mejor Teo Hernández que es una carta que yo creo que por stats no lo he probado este Teo Headline ni lo he probado a los SIF puede ser similar a este Roberto Carlos a diferencia de que este Teo no tiene la ventaja de su tipo de cuerpo único pero es un lateral que te puede también atacar defender hacer todo muy completo posiblemente este Teo Hernández sea la carta más similar que encuentro en todo el juego de momento a Roberto Carlos Roberto Carlos yo creo que es mejor todavía pero este Teo Hernández puede ser más similar obviamente Roberto Carlos tiene muchas ventajas como el hecho de ser un ícono que te da link con todos los jugadores es una carta súper completa es una carta que es única porque yo realmente lo veo un jugador que difícilmente por mejores stats que tenga otras cartas va a ser similar a esta porque es un jugador que a pesar de ser bajito gana mucho por cabeza es muy físico es un toro es un tren auténticamente calificación le pongo 10 es el mejor lateral izquierdo que hay en el juego ritmo 9 no llega al ritmo de una Dama Traore pero es muy buen ritmo tiro 8 que para un lateral está bastante bien es un tiro muy potente metí un gol por ahí con él es un tiro que perfectamente cuando tengas un tiro para gol te lo va a notar pase 8 muy buen pase pero es extremadamente muy buen pase podría ser perfectamente un 9 el pase por ahí tal vez dudé le puse 8 pero es un pase no perfecto porque no llega al 10 pero es un pase muy bueno regate 8 sin ser su principal virtud le pongo 8 por el simple hecho de que es un jugador que no no tiene el regate de un delantero no tiene el regate de un Messi no tiene el regate de una carta pues tan ofensiva entonces por eso yo creo que en defensa lo máximo que puede llegar es 8 tal vez rozando un 9 alguno que otro central o lateral que tenga demasiado regate pero 8 está bastante bien por un lateral defensa 9 es espectacularmente brutal defendiendo prácticamente por lo único que no le pongo el 10 es porque hay defensas aún mejores como no sé un vieira de central sub más top o algo así pero realmente es una defensa espectacular físico 9 es un toro es un toro le falta poco para tener el físico de Akinfewa el físico de otros jugadores realmente el físico no se lo pongo top porque si le falta salto cabecea muy bien la verdad pero le falta en ocasiones no sé el salto sí siento que puede ser algo que le falta pero sin ser una desventaja porque realmente este año no importa tanto eso calidad precio 6 a pesar de que tenga un 10 y sea el mejor lateral del juego le pongo calidad precio de 6 bastante castigado por el precio gastarte casi un millón doscientos mil en un lateral me parece que es algo que no todo se puede permitir porque hay posiciones más importantes con eso mejor te compras a un delantero que te marque más diferencia u otra posición los laterales me parece que las últimas posiciones que tenemos en cuenta porque pues te puedes poner un Mendy a un Semedo o Cartas así que te van a cumplir por eso le pongo calidad precio de 6 me parece muy caro para hacer un lateral si fuera otra posición y tuviera un rendimiento como de 10 pues le pondría una calidad precio mayor pero al ser lateral le pongo 6 y pues es todo por esta review gente les voy a estar traiendo también la review de JJ Cocha y de Cannavaro les voy a traer el día de hoy les voy a subir las 3 ya tengo todo grabado solo hace falta editarlo para que vayan a verlas después de esta review de Roberto Carlos les voy a subir la de Cannavaro y al último la de Cocha así que bueno gente dejen su like comenten y suscríbanse para seguir viendo más videos no olviden suelen en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima la de Cocha